Cuando veo los cielos y la tierra Yo contemplo la grandeza de tu amor Solo con tu aliento santo todo comenzó a existir ¿Quién podría, oh Dios, negarte tal honor? Gracias Cristo por las flores que nos brindan su color Gracias por los pajarillos que alegran mi corazón Gracias por los corderitos que son mansos al andar Gracias Cristo por los niños que contigo al cielo oirán Me pregunto quién soy en este mundo Que tu gracia me da siendo un pecador Tu cuidado me da siempre Me lifras en la aflicción Cantaré por siempre de tu gran amor Gracias Cristo por las flores que nos brindan su color Gracias por los pajarillos que alegran mi corazón Gracias por los corderitos que son mansos al andar Gracias Cristo por los niños que contigo al cielo oirán Gracias Cristo por las flores que nos brindan su color Gracias por los pajarillos que alegran mi corazón Gracias por los corderitos que son mansos al andar Gracias Cristo por los niños que contigo al cielo oirán Gracias Cristo por los niños que contigo al cielo oirán Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Él Gracias por ver el video